Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar el tema de los tanques de pensamiento económico. Vamos a conocer qué es un tanque de pensamiento económico, para qué sirve y en particular vamos a conversar sobre la misión y alcance de CEDICE, una organización venezolana ocupada de la divulgación del conocimiento económico. Para ello estamos aquí con su directora, la Rocío Guijarro, quien es licenciada en filosofía con diversas maestrías, entre ellas una en desarrollo organizacional y otra en gerencia general. Bienvenida, Rocío, a nuestro programa. Gracias, muy amable. Y bueno, me encanta estar aquí en este programa que precisamente, como su nombre lo indica, pues es para que la gente tenga más conocimiento acerca de cómo funciona la gerencia en Venezuela y las tendencias que hay en ella en el mundo entero. Y bien interesante que nos hayas invitado porque, como tú decías, que es un tanque de pensamiento. A lo mejor la gente dice cuando oye esa palabra en inglés, think tank, ¿qué será eso? Y bueno, simplemente yo lo traduzco como un centro de estudio que genera y provee conocimiento a partir de las diferentes actividades que desarrolla en su ámbito, ¿no? Y eso es lo que hace, se dice, se dice, se creó, precisamente el año que viene vamos a cumplir 30 años. Así que es una organización que ha logrado permanecer en el país, divulgando, promoviendo, educando y generando conocimiento acerca de una línea clara de pensamiento que lleva adelante, se dice, que es todo lo que tiene que ver con la libertad económica, la libre iniciativa, potenciar la libre empresa como generadora de riqueza y bienestar para que los países sean prósperos, ¿no? ¿Cómo se dice se organiza para cumplir esos fines? Bueno, primero nos organizamos con una junta directiva, una asamblea que es la que nos obliga como organización y todas las organizaciones, como se dice, de la sociedad civil, centros de estudio, llámese académicos, etcétera. Tenemos una asamblea anual, una junta directiva y horizontalmente la gerencia funciona a partir de programas. En las empresas pueden llamarse unidades de negocio, nosotros le llamamos programas y cada programa en nuestra institución va dirigido a un área específica, pero siempre con la misión que tenemos de promover, divulgar, educar en los principios que sustentan la iniciativa privada, la libre empresa y todo fundamentado a la doctrina del liberalismo, pues porque creemos que ese es el camino para lograr una mejor sociedad. Entonces se dice que tiene una diversidad de programas para generar ese conocimiento que dentro de la gerencia es un permanente, una acción permanente de mejoramiento continuo, ¿no? Y entonces tenemos un programa de formación para jóvenes y niños, tenemos un observatorio económico-legislativo, tenemos un programa de publicaciones, que aquí después te enseño algunas que te traje, tenemos un programa, una biblioteca bastante actualizada con todos los temas, no solamente económicos, sino los temas de actualidad que necesita un investigador para lograr resolver su investigación o sus tesis, etc. Tenemos una librería también muy pequeña, aquí mismo en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, también muy especializada en estos temas en los que estamos hablando. Tenemos un área también gerencial, tanto en la biblioteca como en la librería. Tenemos nuestra área de ética y ciudadanía corporativa, que tiene que ver con todos los temas de lo que ahora se habla de la función social de la empresa, la responsabilidad social empresarial, siempre enfocándolo desde la perspectiva del comportamiento ético del ciudadano, ¿no? Y bueno, a partir de allí tenemos también un programa permanente de formación para comunicadores en el área económica, sobre todo para fortalecer las herramientas que ya como periodistas en la fuente económica tienen y foros, seminarios, aliados internacionales que nos permiten también fortalecer esa área de divulgación, de formación y de generación de conocimiento. Realmente es un tanque de pensamiento que abarca, rodea completamente el tema económico. Y se me olvida decirte, tenemos un comité académico que es el que nos apoya en desarrollar toda esta labor y también un grupo que hemos llamado Sedice Joven, donde hacemos todas las actividades con los jóvenes en las universidades y ya, los jóvenes profesionales. ¿Y cómo logran la participación de los expertos y especialistas? Porque han nombrado programas que van desde la formación académica de niños hasta el nivel profesional. ¿Con qué especialistas cuentas se dice para lograr esto? Sí, mira, tenemos principalmente economistas que hemos logrado captar a partir de visitas a las universidades y dando clases a través de nuestros académicos en las universidades que se captan aquellos talentos que sabemos que pueden colaborar con nosotros y contribuir a que este programa se disemine. Pero también tenemos sociólogos, nuestro coordinador académico es el profesor Terino Márquez, abogados, hay un grupo de abogados jóvenes bastante interesantes, que también son profesores universitarios, profesionales y colaboran con nosotros en las investigaciones, hacen papers, documentos, publicaciones. Entonces, bueno, tenemos una diversidad de expertos en todos los temas que además comparten, por supuesto, la misión de CEDICE, que no es otra de la que ya te he comentado, de promover las ideas de libertad. También has mencionado que elaboran publicaciones periódicas. Sí. Vamos a tocar ese tema luego de la siguiente pausa. ¡Gracias!